Grupo Cero Televisión Bendita Mente Extendimos Porque nuestra tarea Es esperable El Sol Podemos alegremente Sobre la Tierra Hacerles luz terrible De provocación Y tendernos Sin premurar Sobre La Vierna Nuestra Nos mostrarán Piedras preciosas Nos tendrán Redes de ceras salvajes Y pies naturales Alguno de nosotros Caerá Irremediablemente Atacado de un golpe De ternura Le colgarán Le colgarán Seguramente Una piedra preciosa En el trasero Y serían Y serían Ya Ya caerán El hombre humano Tienes Tienes Sus miserias Mandarán 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 Tienes Y serían Y serían Y serían De piedras De piedras De tiros Tiremos Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos Estaremos Espíritamente Espíritamente Espíritu Espíritu Porque nuestra Tarea Es espera En el sol Porque nuestra La sensación Hacemos Estaremos podeis Para El Me Presentado Spíritu En el sol De A la Media Que A la Las A A Sobre la hierba fresca Muy buenas, bienvenidos a todas y a todos aquí de nuevo un sábado a la noche con los poemas de Miguel Oscar Menaza cantados Mañana es el día internacional de la música Así que tenemos nuestra participación esta noche En ese día de la música Claro que mi profesor de canto en Facebook usó ayer o anteayer un video de una señora italiana de 108 años 108 años que dice que ha conseguido llegar a esa edad por cantar un poco todos los días Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 a un metro de la plaza, casi en la España. Me gustaría apuntar, templar una guitarra, pero no tengo ya más de guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patrón, como si mi patrón fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente, en este país, en este país, en este país. Muy buenas, muy buenas a todos. ¿Qué tal, José? Norma, muy buenas, ya estoy. María Angustia, muy buenas, de nuevo encontrándonos. Ves que al final la distancia casi no existe. Muy buenas. Pepi, hola. Bueno, seguimos. Vamos a hacer la canción que se titula Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, una contra otras, una contra otras, águila braz, en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se ha llevado, por sus palabras. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No puede ser embalsamador, un hombre que canta desesperadamente el porvenir. Sus fuertes de la infancia, rubicunda voz, en el propio centro de las células, fiera descarrilada, definitivamente me fue un amistad. Buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro, hay un animal en mí. Vuelve siempre, una voz que de noche nunca se detiene, me lleva de la mano. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Amar, hablar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, entre paneles romados. Apaga cruz. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. Apaga cruz, sobre los hombros del que no sé animar a vivir. ¡Pum, pum, pum! A ver si... A ver si puedo encontrarla... Vamos a hacer... Bueno... Ahí lo estamos... ¡Pum, pum, pum, pum! 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 Partir por los caminos donde anirán los corazones que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañará aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera Aguilas, mailas, dorados, contores, guiando nuestro paso Llevamos con nosotros la lepra En que no se cuenta fría ciega a buscar Frente al escándalo de la carne ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Hacia el abismo donde acontecen los orígenes ¡Pum, pum, 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 pum! En este lugar la luz de las estrellas es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La palabra La palabra Un año Partir por los caminos Si, pues, ninguna esta canción. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, seguimos. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Gracias Rosa, gracias a ti por escuchar, gracias Felipe. Una vida dedicada al arte. Respetos para todo el Grupo Cero. Vamos a ver. Hacemos una suavecita. Bueno. No hay luz de amor. No hay luz de amor. Cuando ya no queda otro camino al océano. Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria. Después de la palabra, enviar el recuerdo. Y las palabras del recuerdo que nos recuerden. La palabra. No hay luz de amor. No hay luz de amor. No hay luz de miedo no dejar de decir. No dejar de decir. No dejar de decir. Me fui cayendo y por un arte inalto del destino. Me deía caer, me deía caer, a veces iba cayendo como la nieve, Lentamente más que caer, en verdadero juego, era un volar, a veces volar y acabecer, Violentamente contra la tierra, contra una mujer, La tierra, me deía caer, me deía caer, a veces iba cayendo como la nieve, Bestia condenada a morir, atravesaba el alma, Fui libre, por lo que viste, de tanta libertad, me fui que la han llenado, las manos, los ojos, de violencia, miseria, La soledad del hambre en cada libertad, saporeraban de mi mente y ruñan a mi alimentar, Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más este vacío, Y salían a la calle y los mercaderes, me miraban con mal los ojos y algunos me decían, Estás tan delgazando, seguir así, te llevarán al silencio, A una tarde me morirán, A una tarde me morirán, A una tarde me morirán, Encontres y dos envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. 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 Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano. La libertad vivía en él. 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 Si esa lágrima existe debe quedarse donde está. Ahí guardada la libertad vivía en él. Esperando el momento, esperando el momento, esperando los truenos, la expansión de la selva. La libertad vivía en él. 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 Esa lágrima no está. Muchas gracias. de acuerdo, vamos a hacer una canción que se titula de la canción que se titula No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse con la muerte Nos dejamos llevar por una cadena Y nunca necesitamos volver Porque del inconsistioso mar No hemos perdido Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño Los ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos en lo que nos circunda Sin otra razón que estas ruedas Lágrimas Que no pensamos Derramar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir O de alguna manera ya Nos vemos en el mundo Vivir en el desorden Vivir en el desorden Vivir sin hambre, sin sueño Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia Vivir en el deseo Vivir sin hambre, sin sueño Los ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia Sí, Virginia, Vivir en el deseo Muy bien Sí, el sonido aquí está buenísimo ¿Se escucha bien? Bueno, yo escucho muy bien No sé, del otro lado ¿Qué tal Jazz? Hola Bueno, vamos a ver ¿Qué tal Pilar? Muy buenas Bueno, vamos a hacer No sé, alguna idea ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Miguenos cabros! ¡Miguenos cabros! ¡Miguenos! Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Los inocentes. Hay que seguir. 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 La miseria te empape con su olor, por desgracia, que la vida, los mordures de la vida, te debe estar en el cielo. Y así sabiendo no hace morir tranquilo, sin temerle a la vida, nada, ni a ningún Dios extraño, nada. Ni espíritus modernos, ni a la carne, ni a la carne, ni a la carne, saltando y brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo sin ver, sin pensar en el tiempo sin ver, sin pensar en el tiempo sin ver. Si te hubiera salvo, lo usalo por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie de moverse y adorar. Así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre. Todos los días, algunas noches, siempre. Salta con el rincanto hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo sin respirar, sin pensar en el tiempo sin ver. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Salta. Muy buenas, muchas gracias, muchas gracias a todos. Linda canción, salta, corre y brincando hacia el amor, hacia el amor. Vamos a seguir un poquitito. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Hola, Carolina. 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 Vamos a hacer una canción de amor que se figura en el intento. A ti, Virginia, a ti. En el intento de darte todas las horas, para ti las horas en mis venas luz, para darte más. Abre el corazón del tiempo y lo hice caricia. Mueca mi luz para tus ojos, mi pequeña agonia, mi pequeña agonia. Caminé como un paseo, todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño, porque todo era para una sonrisa. Un taco feliz sobre la cara sombría del amor, y tú a veces reías y contabas para mi bien, besos enormes que te daba mientras dormías. Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante, alguien que no llegaría, nunca has hecho alguno. Un amante sin coche, nunca has hecho alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. Un collar invisible. Abre el corazón en el tiempo y lo hice caricia, juega de luz a tus ojos. Mi pequeña agudia, mi pequeña agudia. Muy buenas. ¿Qué tal, Laura? Hola, Jazz. Lindísima canción de mis favoritas, si tenemos así. Pues yo voy a cantar una de mis favoritas. Y voy a cantar ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo. ¿Qué harán conmigo? Y si quisiera, mi ciudad, la roca partía su corazón. ¿Qué hagan? ¿Canto? ¿Qué hagan? Me escribirán postales, buconescas, donde el progreso se come en los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas, para que les mueren en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán? ¿Conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán de los desaparecidos. Me dejarán un lugar anónimo de los muertos. Querida, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Qué no quiero volver? No me traigo a mi galón de la noche universal Vengo de un sur soñador que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni diosén Que harán con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantor? ¿A quién les pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme En mi casa, en la vida En mis amores ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán, querida, conmigo? Un poema de Miguel Oscar Minaza. Seguimos. Bueno, una canción para Elena, porque me gusta. Es una canción que se dicta Nací Feos. Mi padre es una guarda abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi padre es una guarda abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi padre es la celeste y confortable. Maquinaria occidente. ¿Qué harán, querida, conmigo? 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 El que le quita la luz, el límite es al ser, y volando a la bella luz, astro de los encuentros, nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silencio, nací feroz, muy bien. Bueno, nos quedan algunas canciones todavía. Así que, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a hacer una canción que se titula, a ver, para que cantemos todos juntos, la canción se titula Atleta de mí mismo. 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 Miren, nuestro video dice, atleta de mí mismo, corporad hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. ¡Vamos! Otra vez. Atleta de mí mismo, corporad hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. ¡Vamos! Atleta de mí mismo. Muy bien, y Jazz nos dice, gracias Miguel Oscar Menaza, felices 80 años, que siga la celebración. Eso es una indirecta Jazz, eso es una indirecta. Vamos, a por ejemplo, cumplir 80 años. Vamos. Después de cumplir 70 años, la gente me convenció. Ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca. La carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres. Me dijo al cardiólogo y yo casi llorando, le dije, adiós. ¡Vamos! Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía. ¿Dónde había comida? Amor solo sentía. ¿Dónde había comida? Amor solo sentía. De mi sexo nadie habló, ni el médico, ni mi familia. Porque los pobres creían. Que a mi edad sexo no había. Que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comienzo por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los ochenta años. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor sin mergana. ¡Woo! ¡Woo! ¡Cumplí los ochenta años! ¡Enhorabuena, amenaza! En breve, en breve, en breve, vamos a hacer una canción que se titula... Soy toda tu vida. Soy toda tu vida. No me maltrades más, bésame un poco aquí. No me maltrades más, bésame un poco aquí. Mira mis labios, despiertos para ti. Miro mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, confídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Mira mis labios, despiertos para ti. Mira mis labios, despiertos para ti. Mira mis labios, despiertos para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Toda tuya, soy toda tuya. No me pegues más. Ya, entonces, la casaste. La casaste. Y, entonces, claro, me hace pensar en otras. Ya. Entonces, asocio las palabras así y escucho casi feliz, casi feliz. Así escuché, casi feliz, casi feliz. ¿Verdad? ¿Dónde está? No sé si tengo la clase. ¿Verdad? Cerca. Casi feliz. Soy, después de ser todo el día, hoy soy casi feliz. Soy casi feliz. Así, canción de desesperada y festejo el verano, como a mí se ve cantar. Pondré sobre la mesa en lugar de comida, amable sugerencia, esperando engordar. Ni alcoholes ni una gota, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy, después de ser todo el día, hoy soy casi feliz. Desde que fumó María, ya no parezco de artritis, ni de largas infecciones, ni aún de angustia cuando sueño. Soy, después de ser todo el día, hoy soy como un enamorador, que le convence a una flor. Quieres genial o bien, que le convence a una flor, que le convence a una flor, que le convence a una flor, al jedem, de luís, de amjoo el tabla, y elección, y de al själv. Esperarán y festejo el regalo, como a mí se me encantó. Es la canción del verano. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y él mira el luz de tu piel, esta área de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada. Y festejo el regalo, como a mí se me encantó. Vamos, la canción del verano para el día de la música. Soy casi feliz, canción desesperada. Y festejo el regalo, como a mí se me encantó. Soy casi feliz. Muchas gracias. Silvia Shaw nos dice, el hombre se fabrica a base de escritura. Gracias por compartir cosas tan bellas. Bueno, vamos a hacer una canción, otra favorita, que se llama El amor existe y la libertad. Gracias por ver el video. Fui un hombre, adiante de la libertad. En un venturosos días por venir, después cayeron sobre mí, la guerra sus extraño. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos Haciendo un rostro de los recuerdos Su rostro se va a poror lentamente entre los ojos De la muerte, de la muerte atrás De la muerte Vivo desesperado saliendo ahora otro vez Ya no pula por última vez Y ella travescuda La fama inalcanza le deseo Orden a matar No sabemos, todavía no sabemos Quién está vivo, quién está muerto No sabemos, todavía no sabemos Quién está vivo, quién está muerto A nuestro ordenador La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intocrible y serena La vida de los soles La vida de los soles La vida de los soles Para vivir, para vivir fue necesario Llegarse la cabeza, el alma De ilusiones Al vivir Al vivir Para vivir Tú eres el santo Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz entre las letras, una escritura desesperada, desentrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existía, silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo. Gritando y muriendo, para no morir, recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando una cabeza, para no morir, morir. Quise volar como los patalones, brunir como las bestias. Quise ser yo sin memoria de hambre, con los sombrientos. Quise ser mi joven y lloraba con los desesperados, porque llorar es un recuerdo de nombre inordinable. La alegría me caló los huesos, cuando le puse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. Están en mi vida, querida muerte, querida muerte, querida muerte. La vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciando contra todo, comisionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las bufías electrónicas, motores supersónicos A mi canto, mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Muchas gracias Espero que es un buen momento para cerrar o nos hacemos una Si no se lo sé Puede, puede, puede Bueno, vamos a hacernos así la última Y la última se llama el grito Ok? Vamos a hacer el grito La música para el grito Estoy perdido Hombres desesperados Hombres Hombres La música para el grito Del pueblo El pueblo levantándose sobre todo El hilo, las voces del pueblo gritándose a sí misma, pero vos, un pueblo entero que grabó por un grito, no vamos a llancar, nos volveremos a victor a la heredad y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure pura eternidad y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo el hilo, la voz del pueblo gritándose a sí misma, pero vos, un pueblo entero que grabó por un grito, no vamos ya nunca más, volveremos a implorar de la heredad y pondremos en atención fuerte, fuerte, todo alto, el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos La voz del pueblo levantándose sobre todo el hilo, la voz del pueblo levantándose sobre todo el hilo, la voz del pueblo la voz del pueblo levantándose sobre todo el hilo, la voz del pueblo levantándose a sí misma, pero vos, un pueblo entero que grabó por un grito, no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas que este año festeja sus 80 años. Estamos muy contentos para poder compartir con él ese festejo. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos el sábado que viene empecinadamente. Bueno, un abrazo, un beso. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.